Señor pasado, ¿eso fue el miércoles a qué hora? Eso fue aproximadamente de 10 a 11 de la mañana. ¿Usted recuerda el nombre del médico que medianamente los atendió? Sí, Elvis Ricauter. ¿Elvis Ricauter? Elvis Ricauter Marmolejo, así es en la fórmula. Elvis Ricauter Marmolejo. ¿Ustedes buscaron otra instancia, pusieron queda? No, nosotros lo que hicimos fue venirnos porque como el señor dijo que eso no era grave, que eso no era pues una urgencia, decidimos buscar otro médico particular para que nos revisara y de hecho pues nos revisó la niña, la miró y pues diagnosticó y nos mandó algunas cremas y algunas para que le apliquemos, pero todo tuvo que ser particular. ¿Qué dijo el médico particular? ¿Este sí encontró motivos para formular cómo debió ser? Sí, él dice que posiblemente puede ser una dermatitis, entonces le mandó una crema, pero como está demasiado brotada, entonces le mandó una crema y le mandó algunos antibióticos para darle a la niña y eso es lo que le hemos estado aplicando y dando. ¿Cuándo la niña va a Capricón, ¿tiene fiebre en ese momento? Sí, tiene fiebre y alta. ¿No es suficiente una fiebre como para que se le preste la mayor atención a un niño? Pues yo considero que sí, pero de todas maneras, como él ni siquiera la tocó, él simplemente cuando entraron al consultorio con mi tía, simplemente dijo que cuando la niña ya, cuando los niños ya estaban graves era que los llevaban a las urgencias, pero imagínense, si las llevamos desde el martes, cuando apenas tiene las bombitas y la fiebre que están empezando, entonces, ¿qué hubiese dicho? Si las llevamos el miércoles, cuando ya tenía todo el cuerpo dañado. Claro, claro, estamos viendo las imágenes y las estamos mostrando justamente las condiciones de la menor, aquí se le está viendo un bracito, se le está viendo su parte posterior, las nalguitas de la niña están completamente brotadas, su espalda también, así es que no entendemos la postura del médico, no respeta la profesión de cada quien, el conocimiento que él pueda tener, pero creo que el solo hecho de tener fiebre o menor de edad, obliga a que se le preste la mayor atención posible. Y no puede ser que él vea ese espectáculo que estamos viendo nosotros y diga que eso no es una emergencia. Lo más importante que hay en el mundo son los niños. Sí, pero... Debe ser la prioridad en cualquier escenario, en cualquier momento. Y yo no sé qué estaría pensando el médico Elby Ricouto de Marmolejo cuando asume esta postura con la menor de apenas 11 meses. Doña Lorreivi Machado, le quiero agradecer mucho y vamos a estar muy al tanto de lo que pase con su sobrina y buscaremos, a ver si es posible, contactar al médico a ver qué nos dice, muy amable. Bueno, le agradezco mucho esto. Ojalá no le vuelva a pasar esto que le pasó a mi bebé, a otro bebé, que vaya en peores condiciones. Así es. Dios quiera que no. Dios quiera que no pasen cosas como esta porque serían muy lamentables que sucedieran estos hechos que se vienen registrando con los menores en nuestro país. Don Pedro, ¿algo para contar o preguntar? Sí, Jairo. Mire, ayer apenas recibimos la información, la fotografía, nos remitimos desde un amigo médico porque nos daba impotencia saber que había una niña. ¿Por qué la gente queda como en ese show de qué hacer? Desafortunadamente el amigo estaba en quirófano, pero nos dijo, hombre, eso es un acto inhumano. ¿Un médico quién hizo eso? Otro médico ya calificó de inhumano. Sí, sí, claro. Me dijo, ¿cómo hace eso? Tiene que ser un muchacho de estos que ni siquiera tiene hijos, que no, mejor dicho, pues no entendía tampoco él cómo, y se sentía también impotente estar en quirófano y no poder auxiliar a la niña. Después nos comunicamos con Francisco y nos dimos cuenta que ya habían buscado atención médica por otro lugar. Es que mire, y esto no es una incitación a nada, no, aquí no patrocinamos, no hacemos apología a la violencia, pero usted se imagina a un padre desesperado, buscando la atención de su hijo, encontrarse con un médico con la frialdad seguramente de este, que sin hacer el procedimiento correspondiente, simplemente dice que no es una emergencia? Dios. Creo que se puede prestar para situaciones que no se deben presentar en un centro de atención médica en ninguna parte del mundo, pero a ratos el comportamiento frío, distante e indolente y déspota, también a ratos, de algunos del sistema de salud, obliga a que haya reacciones como la que a veces vemos, que no deberían presentarse, porque uno aspiraría a hacer una comunión entre el médico y el paciente para buscar que éste sane, que éste logre mejores condiciones de vida, pero con estos tratamientos la verdad es que se pierde cualquier consideración. No, pues por favor, Jairo Antonio. Sí, se pierde cualquier tipo de consideración y es muy, pero muy lamentable que se sigan presentando estos hechos en el Chocó. ¿Hay reacciones al tema, señor? Sí, sí, tenemos a un televidente que quiere hablar sobre el tema. Tenemos un televidente que quiera hablar sobre el tema también y sobre lo que dice. Muy buenos días. ¿Aló, buenos días? Sí, sí. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, señor, ¿lo escuchamos? No, hombre, Jairo, no, lo que pasa es que viene el tema, porque el tema no es solamente la indolencia, digamos, de los profesionales de tipo médico, sino que la indolencia es de todos los organismos y de toda la sociedad, porque nosotros estamos viendo que la salud se nos está embaracando en las manos y aquí nadie está haciendo nada. No, 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 no estamos haciendo nada porque igual nos incluimos todos. Yo quiero hablar sobre una noticia que ustedes vieron el martes, donde informaron que el Hospital San Francisco de Asís no irá a recibir pacientes de las 5 veces que más afiliadas tienen en el departamento. Así es, así es. Y ese es un tema tremendamente gravísimo y no entiendo cómo eso pasa como desapercibido, y como que nadie le pone atención a la situación que está tan grave, cuando nosotros no tenemos sino al Hospital San Francisco de Asís, es el único que tenemos. Entonces yo entiendo cómo el Hospital San Francisco de Asís va a decir, no vamos a tener pacientes de Capricón, de Salucón, de otras EPS, y aquí los organismos de control, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni la Secretaría de Salud, salen a ver qué es lo que está pasando, y ni siquiera en la sociedad civil tampoco salimos a decir, esto es una cosa gravísima. Es cierto, usted tiene toda la razón en el sentido de elevar su queja frente al tema. Nosotros dimos la información, reconocemos y lo analizamos en su momento. No se andó en el tema porque le voy a contar una cosa. En el hospital pasan tantas cosas tan graves que han sido noticias permanentemente en este medio, le hemos dedicado casi a un noticiero completo. No vemos reacciones más allá de algún televidente como en su caso, y las autoridades están como, Shakira, ciegos, sordos y múdos frente a lo que pasa con el hospital. Entonces el periodista se queda como arando en el desierto al rato. Sí, 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 no. Eso es muy cierto, Jairo. Es que eso, por ejemplo, yo le decía un ejemplo ayer a unos compañeros de la oficina, yo le decía, mire, eso es como si nos dijera que van a cerrar el cementerio, que no se va a recibir más muertos. Así es. Cuando no tenemos sino uno solo. Así es. Entonces hay que hacer alguna cosa, ¿sí? Claro. Hay que hacer alguna cosa. Yo siento que la Procuraduría, la misma Contraloría, ¿sí? Ahora, en un departamento donde, por ejemplo, anoche venía un programa donde nosotros mortalidad infantil, mortalidad materna, es superior en un 50% de nuestro promedio, el promedio nacional. ¿Sí? Y como nosotros vamos a decir, el único hospital de segundo nivel y no va a recibir pacientes. Y nadie se interesa por eso. Sí. Toda la razón del mundo la tiene absolutamente toda, porque aquí, desde que esto se volvió un negocio, a nadie le importó más que producir plata, de cualquier forma, sin importar la salud de los chocuanos. Eso es lo que estamos viendo hoy, lo que campea en el sistema de salud de nuestro país, particularmente en el caso del Chocó. Eso es lo que pasa. Pero lo que pasa es que, como digo, lo que pasa es que hay unas instituciones que están establecidas para eso. Entonces aquí tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos la Procuraduría, tenemos la Contraloría y tenemos la Secretaría de Salud, y eso es para ese tipo de temas. ¿Sí? Entonces yo siento que hay que hacerle un llamado a ellos fuertísimo de parte de la sociedad chocuana y decirles a mí, ¿cómo encargas en el asunto en este tema? Porque, pues, ¿cómo así que el hospital, el único que tenemos, va a cerrar y a ellos no les interesa? ¿Cómo que no pasa mal? Sí, esto a ratos uno termina como, poniendo un poquito de oscocidad al tema. Aquí tocaría preguntar es, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Sí, sí, sí. Porque los que están no han hecho nada, entonces la pregunta es, ¿quién nos va a salvar a los chocuanos de esta situación? No, la verdad es que sí, entonces yo sí, pues, invitamos a, 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 por este medio a la Procuraduría, al señor Procurador Regional, al señor Defensor del Pueblo, a la Secretaría de Salud, al Gobernador y al Alcalde, a la Alcaldía de Quintos, ¿para qué? Para que tomen cartas en el asunto, para que miren lo que está pasando y qué van a hacer para GPS para que, en última, tiene razón, el hospital, no en que no deben recibir pacientes, pero sin cobran lo que le dejen. Así es. ¿Sí? Entonces, que le paguen al hospital, pero que solucionen el tema, porque es que cualquiera de nosotros podemos caer al hospital, y entonces no nos atienden. No, el cuento es, no sé si paguen o no paguen, pero que ellos le garanticen a sus afiliados el servicio de segundo nivel. Sí, claro. Esa es la premisa. Sí, señor. Que hagan el arreglo, pero que el usuario no se vea afectado. Muchas gracias, usted no vale. Listo, Jairo. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro. Muy bien, hombre. Mire, Jairo. Sí, señor. Frente a este tema, es recomendable, hombre, decirle a nuestros televidentes, a la ciudadanía también, que se echen una leidita, hombre, sobre la ley estatutaria de la salud, la que acaba de sancionar el presidente, porque allí hay muchos casos que no se están prestando atención aquí en este departamento y que ameritan sanciones, ¿oyó? Y que la gente debe conocer cuáles son sus derechos y a qué están obligados los prestadores de servicios en los mismos hospitales. Entonces, Dios quiera que la ley estatutaria tenga más dientes, pues, que lo que teníamos de sistema antes para poder poner en cintura, meter en cintura a quienes virlan la prestación del servicio, como el caso del médico este con la menor y como el caso de las EPS, que no le garantizan a sus usuarios la prestación de un servicio básico, fundamental, como el de segundo nivel que presta el San Francisco de Asís. Entonces... Por eso es bueno que la gente se lea, se ha hecho una leidita. Para que conozca sus derechos, 7.47 en la mañana, pausa y ya volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448.